5 de mayo es la celebración de la victoria en Puebla. El presidente Benito Juárez fue el gerente que a pesar que fueron superados en números de 2 a 1, ganó la batalla. Este día es una celebración de la herencia y la cultura mexicana. Desfiles, música mariachi, festivales, bailes folclóricos y comida tradicional son parte de las festividades. 5 de mayo es el día de celebraciones. Derrote su competencia y dele a su negocio su propia historia este 5 de mayo. Llame Charter Media hoy. ¡Gracias!